El alma, eso que nadie conoce, eso que nadie ha tocado, eso que siempre está presente, eso que se respeta y venera siempre. El alma, tiene memoria, ella suspira por nosotros, se encuentra con los pasados, se asusta ante el futuro. El alma, se hunde en el paisaje, de sitios que ya ha visitado, recordándoles con nostalgia, haciendo de ellos magia. El alma, eso que nadie conoce, eso que nadie ha tocado, eso que siempre está presente, eso que se respeta y venera siempre. Esos paisajes, ya bastantes nublados, que recuerdas a veces cambiados, empeñas en visitar otra vez, y cuando llegas, todo está al revés. El alma, que llora el frío de la noche, que sufre en cada desengaño, que sabe aguantar el daño, que resiste a los escombros de antaño. El alma, el alma, eso que nadie conoce, eso que nadie ha tocado, eso que siempre está presente, eso que se respeta y venera siempre. Eso que se respeta y venera siempre.